Televisión y Movimiento Público querido de MBM Deportes, bienvenidos una vez más a este subprograma de Martes de Alebrijes. Recuerden, yo soy Nayel Ortiz y como todos los días, tengo el gusto de presentarles a mis compañeros, a Pablo Vázquez y a Gustavo Gutiérrez. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Ya, listos para toda la información. Así es que vámonos bien. No, sí, qué hechito la información. ¿Checaste qué rápido somos? ¡Más bien! ¡Más bien, como debe ser! A ver, cuéntanos. Ya queremos saber de la información deportiva. Fíjate, resulta ser Pablo Anayi, fanáticos alrededor de los deportes, que el equipo Tubos y Conexiones se conodaron en la primera fuerza de la Liga Universitaria del Béisbol Amateur. Acompáñenos, esta información. Con un trepidante final en la primera fuerza de la Liga Universitaria de Béisbol en Oaxaca, se coronó la novena de Tubos y Conexiones frente a servicios de salud en tres partidos. El primer encuentro se llevó a cabo en punto de las 2 de la tarde el día sábado. El campo anexo B recibía a estos dos equipos para el primero de la serie, el cual comenzó a todo vapor por parte de los tuberos, quienes en el mismo primer inning armaron rally de cinco carreras, con respuesta de solo una rayita para los dirigidos por Ociel Matus. Las entradas transcurrieron en un encuentro que de principio a fin fue para Tubos, quienes en la sexta hicieron cuatro, en la séptima una más y cuando el juego lo tenían totalmente en la bolsa, pusieron siete carreras más entre la octava y la novena entrada. Para terminar, con un lapidario 18 a 5. La final se trasladó para el día domingo al Diamante de Iscotel, en donde el picheo sí lució. Para el primero del domingo y segundo de la serie final, saltaron a la lomita Marvin Malpica por los tuberos y Vinicio Castilla por salud. Este último tuvo una gran labor monticular, tirando las nueve entradas, donde solo recibió dos imparables y ponchó a 11 enemigos, ayudando a su novena a ganar por 1 a 0 y enviando la final a un tercero y decisivo. Ya para el último encuentro, los managers utilizaron todo lo que tenían para buscar el anhelado triunfo. El partido comenzó con un rally de cinco carreras para salud. El chino Ramos, manager de los tuberos, decidió traer una vez más a la lomita a Carlos Peralta, quien había lanzado el primer encuentro completo. El zurdo le respondió tirando prácticamente todo este último juego, el cual lo agarró perdido y lo mantuvo al límite, puesto que su ofensiva respondió en la primera y tercera con cuatro carreras para poner el duelo 5 a 4. Ya para la sexta, llegó el rally que le daría el triunfo a los de rojo, con cuatro grandes carreras. Aún cuando Salud intentó responder, la final ya tenía dueño. Ocho por seis terminaba el encuentro y los tuberos se quedaban con el trofeo y se convertían en bicampeones. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y con excelente representación de Oaxaca se llevó a cabo el Abierto Mexicano de Karate. Vamos a verlo. Pasado fin de semana se llevó a cabo el Abierto Mexicano de Karate 2, en el que los seleccionados de la UAPJO tuvieron gran participación adjudicándose cuatro preseas. Esta fue la segunda edición del Abierto, el cual se realizó en el estado de Morelos. Esta justa contó con la presencia de Roberto Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Karate, además de todos los representantes de esta disciplina en los distintos estados de la República. La delegación de la UAPJO, comandada por la entrenadora Nancy Castellanos, comenzaba su participación en combate, donde en cintas negras mayor femenil, en más de 68 kilos, Frida León Urbina, en la final de esta categoría, se quedó con la plata al caer por un punto de diferencia contra la de Baja California Sur, Ana Mendoza, medallista de oro en Juegos Panamericanos Juveniles. Ese mismo día, David Hernández se quedó también con la presea de plata al perder la final por decisión. Y poco después, para cerrar con broche de oro ese primer día de actividades, Pablo Sánchez ganó la presea áurea en combate varonil adultos, esto en cintas verdes, en lo que fue una grata sorpresa. Ya para el segundo día de actividades, Guadalupe Castro también se llevó el oro en formas, para cerrar la actuación de estos representantes de la UAPJO en el segundo abierto de Karate Do, realizado en Temisco, en el estado de Morelos. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Y en el Nacional Sub-17, Oaxaca cae ante su similar de Nuevo León, vamos a ver la nota. En el segundo encuentro del Nacional Sub-17 de Fútbol Sóccer Amateur, la escuadra oaxaqueña se enfrentaba a Nuevo León, quienes en su primer partido habían derrotado 1 por 0 a la UNAM. El duelo comenzó con muchos ataques por las bandas de parte del equipo visitante, mientras que los locales intentaban saltar líneas con pelotazos largos. Rápidamente llegó el 1 por 0 para el equipo regio, al aprovechar una falta prácticamente a 25 metros de la portería rival, donde vino el disparo con mucha potencia, pero a la colocación del portero, el cual no supo entrarle al balón, y de esta manera los visitantes se iban arriba en el marcador. Después de haber recibido la anotación, la escuadra local intentó buscar el marco rival, lo que provocó que los de rojo y azul tuvieran más espacios en la cancha. Con un disparo angulado, llegó el 2 por 0 para Nuevo León, y prácticamente un minuto después de haber caído el segundo tanto, los visitantes aprovecharon un balonazo en largo para clarear al portero y poner un 3 por 0 lapidario. Con ese marcador terminó la primera mitad, en la que los oaxaqueños se vieron superados física y mentalmente. En el segundo tiempo, los entrenadores hicieron movimientos. Para Oaxaca lo importante era buscar como diera lugar, disminuir la diferencia de goles, pero eso no resultó, desde los 11 pasos llegó el cuarto y poco más tarde el quinto, en un partido donde el regio Eric Cavazos con el número 7 se despachó con la cuchara gorda con 3 goles y puso a Nuevo León en lo alto de su grupo con 6 unidades. 5 por 0 terminó el segundo duelo del representativo oaxaqueño, que ahora buscará su pase enfrentando a la UNAM el día de mañana. El duelo se efectuará en la cancha 1 del Tequio a las 13.30 horas. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Ay, dolor, me volviste a dar! Y resulta ser que un encuentro algo polémico, pero al final de cuentas, este resultado favorece nada más y nada menos al equipo de Chivas que derrota a la América. Así es que acompáñenos a esta gran información. Se disputó una edición más del Clásico Nacional entre las Águilas de la América y las Chivas Rayeras del Guadalajara. Los dos equipos llegaban a este partido en realidades diferentes, mientras que las Águilas llegaban en buena forma y jugando un buen fútbol, las Chivas están comenzando un nuevo proyecto bajo la dirección técnica del argentino Matías Almeida, que llegó al trebaño sagrado con la misión de sacarlos del problema del descenso. América llegaba como favorito y así se mostró en la cancha en los primeros minutos del partido. Sin embargo, en un error de Osvaldo Martínez, que retrasó el balón hacia la defensa, y Omar Bravo interceptó el balón y afuera del área punteó ante la salida de Moisés Muñoz, cruzó el balón para poner el 1 a 0. El América se hizo del balón y generó varias llegadas de peligro con Darwin Quintero, quien sustituía al suspendido Darío Benedetto. Sin embargo, Chivas se mostraba peligroso al contragolpe y al minuto 38, Raúl López desbordó por la derecha y mandó un centro preciso al área chica. Omar Bravo anticipó a Pablo Goltz y con un contundente remate de cabeza ponía el 2 a 0 y la sorpresa se estaba dando. El América, con la obligación de ir por el gol que los acercara, se fue al frente. Darwin Quintero se coló al área rojiblanca y justo cuando se disponía a fusilar al portero de Chivas, Carlos Salcido lo trabó por detrás y el árbitro no dudó marcar el penal y expulsar a Carlos Salcido. El encargado de cobrar la pena máxima fue Osvaldo Martínez, quien con potente disparo al centro y arriba de la portería acercaba a los de Coapa. El primer tiempo terminó con la ventaja de la Chivas. Sin embargo, tras la expulsión de Salcido, el mantener la ventaja ante una ofensiva tan poderosa como la de la América parecía cuestión de tiempo para que los de Coapa empataran el marcador. Matías Almeida ajustó sus líneas y retiró del campo a Carlos Fierro para que ingresara Israel Castro y así apuntalar el medio campo rojiblanco. Nacho Ambriz también ajustó y envió al campo a Michael Arroyo, que con su velocidad y gambeteo podía ayudar a las Águilas a conseguir la remontada. Sin embargo, el chiverío se paró bien en el campo de juego y resistió los embates de la poderosa ofensiva americanista. América estuvo a punto de patar cuando Pablo Aguilar remató de cabeza y apareció la figura de Jair Pereira, que despejó prácticamente en la raya lo que los americanistas ya celebraban como el gol del empate. Casi al final del partido, Osvaldo Martínez estuvo a punto de empatar el encuentro con un potente disparo que pegó en el travesaño y que en contrarremate Oribe Peralta empujó de cabeza el balón a las redes. Sin embargo, y cuando los americanistas ya celebraban el empate, el árbitro del encuentro, Fernando Guerrero, cruzado por su asistente, invalidó el gol por un fuera de lugar inexistente y en una muy mala decisión, lo que provocó el reclamo de los jugadores azulcremas y de la parcialidad Águila en el Azteca. Al final del encuentro, el joven forcero de Chivas, Toño Rodríguez, petejó con mucho foro el triunfo, situación que molestó a varios jugadores americanistas que estaban muy molestos por perder el clásico y por sentir que el silbante les había perjudicado. Afortunadamente, no pasó a mayores y los equipos se retiraron del campo de juego hacia los vestidores. Con este resultado, Matías Almeida consigue su tercera victoria consecutiva, dos en liga y uno en la Copa MX, informó para MVM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena. Bueno, y si su auto está fallando como el árbitro del clásico, bueno, les recomendamos que vayan a Servicio Automotriz del Sureste porque les ofrece grandes promociones por el mes patrio, así es que hay limpieza y ajuste de frenos desde 150 pesos y afinación, lavado de motor y carrocería desde 1,150 pesos para autos de 4 cilindros y desde 1,275 para autos de 6 cilindros. Así es que ya lo saben, Servicio Automotriz del Sureste tendrá esta promoción hasta el 30 de septiembre y lo pueden encontrar en Heroico Colegio Militar, número 105 en la Colonia Reforma, teléfono 513-5526. Ya lo saben, Servicio Automotriz del Sureste, ahí lleven su auto. Claro que sí, Pablo, así le haremos. Voy a llevar la nave, así es que el chiva está felices ahorita. ¡Vámonos a nuestro corte! Y después del corte... Continuamos con más de Martes Alebrijes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!